¡Rayos! Nunca he tenido una cita más patética. No, no, no. Por favor, hagan como si yo no estuviera aquí. Por cierto, ¿te comerás ese pastel? El pastel engorda. No lo comeré. De hecho, no subirás de peso si quemas las calorías usando el cerebro. ¿Estás diciéndome, estúpida? Está bien, te daré mi pastel si accedes a dejarnos solos a Lai y a mí. Aunque los dejaras solos, seguiría observándolos a través de las cámaras. Sería exactamente igual. ¡Perfecto!